En Nuevo León, luego de las fuertes lluvias por la tormenta tropical Alberto, más de 40 caballos quedaron varados en una isleta de la presa Cerro Prieto en Linares. Después de dos días de labores, expertos de protección civil lograron rescatar a los animales con la ayuda de lanchas y cuerdas. De uno en uno se los llevaron a tierra firme. De acuerdo con las autoridades, fue un procedimiento delicado, ya que en promedio se tardaron una hora por cada animal. El gobernador Samuel García solicitó que ante cualquier emergencia se llame al 911. Gracias por ver el video.